Después de estar probando varios proyectores económicos, te diré cuál es mi favorito y el que yo recomendaría como primer proyector. Hola, yo soy Arturo y como puedes ver tengo 6 diferentes proyectores y te los voy a mostrar en este orden, desde los más baratos, que por ejemplo creo que es este que vale menos de mil pesos, hasta los más caros, digo dentro de este rango de precios, porque sí, el más caro creo que vale 4,500 y lo hago porque sé que hay muchas dudas al momento de saltar de la pantalla al proyector, así que aquí te van algunas razones para poder hacerlo. La primerita y creo que la más importante y la más notoria es que vas a poder ver tu contenido en mayor tamaño, de hecho hay proyectores que proyectan hasta 200 pulgadas, lo malo es la diferencia de calidad, porque si tienes una pantalla 4K, los proyectores usualmente son HD, entonces sí vas a notar una pequeña diferencia en cuanto a la calidad. Lo segundo es lo que gastarás, porque una pantallita 4K, por muy barata que la encuentres, está sobre 5, 6 mil o 7 mil pesos, mientras que el proyector más económico que te voy a recomendar vale alrededor de 3 mil pesos, entre 3 mil y 3 mil 500. El detalle es que también ocupas una barra de sonido, porque usualmente los proyectores, o bueno los de este rango, no tienen un muy buen audio, por lo que sí le tienes que comprar una barrita de sonido, y aparte si quieres ver tu contenido de una mejor manera, te recomiendo conectarlo a un Fire TV o algo parecido. Así que tendrás que gastar entre 1 mil y 2 mil pesos entre una barrita de sonido que sea económica y que sea cumplidora, así que en total te vas a gastar un poquito menos que lo que vale la pantalla. Y la tercera y la que se puede decir que es la menos importante es la portabilidad, porque un proyectorcito lo puedes estar moviendo a donde quieras, únicamente lo tienes que desconectar y lo mueves, e incluso puedes proyectar en cualquier pared, en el techo o en donde tú quieras. Mientras que una pantalla es un poquito más difícil estarla cargando, estarla llevando, estarla moviendo, e incluso se te puede dañar. Pero bueno, vamos a ver los proyectores que tengo aquí atrás. En total son 6 proyectores que van desde los 995 pesos hasta los 4 mil 500 aproximadamente. Los más baratos son estos dos, el HY300 y el HY300 Pro. El HY300 ni siquiera es Full HD, es 720. Y puede que lo encuentres en diferentes lados rebrandeado, pero solo hay que ver el modelo para que veas que es este. Y el sonido por el precio obviamente no va a ser el mejor ni va a ser uno muy bueno, así que sí, le vas a tener que conectar una barrita de sonido. Lo bueno es que tiene su propio sistema operativo, pero personalmente sí te recomiendo conectarle un Fire TV o algo por el estilo. Así que ese proyector yo lo pondré en la habitación de un niño pequeño para que vea caricaturas y que no exija tanto en el sonido ni en la imagen. Ahora, el HY300 Pro es similar, lo único que cambia es la resolución, este sí es HD. Ambos incluyen controles y lo interesante es el soporte porque se puede poner en varias posiciones. Y era lo que te decía hace rato, que lo puedes proyectar ya sea en la pared o incluso en el techo, así que pues en la habitación de un niño pequeño están perfectos estos dos. Y bueno, ahora vamos con estos dos proyectores de Esteren que por mucho tiempo fueron mis proyectores principales. Primero tuve este, que el modelo es el Pro 400, es bueno. Y después tuve el Pro 500, que tiene más lúmenes. Este proyecta hasta 200 pulgadas, es de 9000 lúmenes y sí se veía bastante bien. Yo lo usaba con un Fire TV, de hecho ya pudieron notar que siempre ando recomendando el Fire TV porque sí, te hace la vida muchísimo más fácil. Y más para mí, que tengo Alexa en mi cuarto, en el estudio, en el comedor, en la sala. Y pues bueno, básicamente estar en el ecosistema de Alexa es una belleza. Y bueno, ya después de este, tuve este Pro 500, tiene muchísimo mejor audio, tiene un control muchísimo más fácil de usar, tiene más brillo, es de 14000 lúmenes. Y creo que desde aquí ya les puedo decir que empiezo a recomendar este proyector. Este proyector no es nada malo, así que sí, si piensas en comprártelo, adelante. Pero pues bueno, más adelante te recomendaré otro que tiene muchísimo más brillo. Los costos de estos dos son de 3190 el blanco y 4490 este mero. Bien, ahora vamos con los proyectores GuyoDoc, que de hecho es una de mis marcas favoritas en proyectores porque tienen muchísimo más brillo y son súper bonitos. De hecho es el que tengo ahí arriba. No sé si se pueda ver, pero bueno, ahorita se los muestro. De hecho, como puedes ver, la caja es idéntica y son muy parecidos. Esta es la segunda versión que es el que actualmente estoy usando. Y te voy a mostrar primero esta versión que estuve usando por alrededor de 6 o 7 meses. Porque proyecta 200 pulgadas, es Full HD y créeme que está muy, muy bueno. Pero mi favorito es la segunda versión, que vale únicamente 100 pesos más. De hecho es este que tengo y tiene muchísimo más brillo. Vale 3298, es de 16000 lúmenes, tiene muy buen sonido. Aunque sí, nuevamente te recomiendo que le instales una barrita de sonido para poder mejorar el audio en donde estés. Y en Fire TV, porque también los dos tienen su propio sistema operativo. Pero pues un Fire TV es más actualizado y en general mucho mejor. En resumen, ese es el que yo te recomendaría. Es el último que te acabo de mostrar, de hecho está ahí. Lo ocupo principalmente a mi habitación. Este lo ocupo para la sala. De hecho, bueno, apenas lo voy a poner, me acaba de llegar la base. Y ahorita vamos a pasar con la barrita de sonido, porque yo estoy chingue chinga que se compré una barrita de sonido, pero no les he mostrado cuál. Yo uso una muy básica, es de Steren. Me costó creo que $1,100 pesos. Y bueno, en Mercado Libre y en Amazon también puedes encontrar unas de este rango. Pero pues bueno, esta es la que a mí me funciona. Y no pienso cambiarla en un muy buen ratito. En fin, este es mi primer video ya en YouTube en forma. En un formato vertical, un poquito largo. Y pues bueno, si te gustó o si tienes alguna sugerencia, déjame en los comentarios. Voy a estar subiendo más videos. Así que dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!